El Reino Unido recibió de la ONU un mandato sobre Palestina para crear un hogar nacional judío. Sin embargo, con el paso de los años, se desentendió de su misión, llegando a prohibir la entrada de estudios a Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, los judíos deciden expulsar a los británicos. El Palmaj realiza la operación de la noche de los puentes, cuando nueve puentes fronterizos son volados. Otro fue severamente dañado, mientras que uno último no llegó a explotar. El éxito de la operación provocó la desconexión temporal de las rutas de suministro. La operación en el puente cerca de Arziv fue interrumpida y 14 miembros del Palmaj murieron en combate. Los británicos estaban especialmente enojados. La venganza británica sería la detención de líderes y el secuestro de documentación sensible en el sábado negro del 29 de junio.